Buenas, yo soy Miguel Saps de Miami y hoy vamos a hablar del dolor abdominal funcional y su relación con enfermedad celíaca. Estos son mis posibles conflictos de intereses pero ninguno de esos es relativo a esta presentación que vamos a hacer hoy. Antes que nada quiero empezar por agradecer a los organizadores de este simposio y al presidente Laspigan y a todas las autoridades por invitarme y darme la oportunidad de presentarles a ustedes. Les hablo en este momento aquí de Miami, de la oficina, pero realmente me gustaría poder estar más cerca a todos ustedes y espero que el año que viene nos podamos ver en persona, una forma mucho más humana y didácticamente más apropiada para presentar estos temas. Pero bueno, sabiendo que estas son las limitaciones, es un placer compartir con ustedes aunque sea así a la distancia. Hoy vamos a hablar de la enfermedad celíaca y la relación con el dolor abdominal funcional, como lo hemos dicho, y lo vamos a hablar desde dos puntos de vista. Uno antes del diagnóstico y otro después del diagnóstico de enfermedad celíaca. Veremos qué relación existe entre ellos en estas dos ocasiones. Y lo veremos desde la perspectiva de los criterios de Roma, de los trastornos del desorden de la interacción del eje cerebro intestinal y cómo esto se aplica a la enfermedad celíaca. Uno de los problemas que todos ustedes saben que tenemos con los trastornos y con los desordos funcionales es que su diagnóstico es un diagnóstico que no hay biomarcadores. Es un diagnóstico que está basado en la historia que se hace con respecto a que se toma del niño y de los padres. Eso en general nos permite hacer un diagnóstico positivo sin necesidad de hacer muchos estudios, pero en algunos casos eso tiene sus limitaciones y nos lleva a que el diagnóstico diferencial sea un poco difícil. Y eso es lo que sucede con enfermedad celíaca e intestino irritable. Porque si miramos lo cual es el diagnóstico de intestino irritable de los criterios de Roma, de Roma 4, la última oportunidad que nos reunimos, como ustedes saben hay que tener dolor abdominal por lo menos cuatro veces al mes, pero asociado con la defecación. Hay pacientes que tienen dolor abdominal, que pueden tener diarrea, que pueden tener distensión. Quiere decir que hay algunos síntomas y signos que se dan en la enfermedad celíaca y en intestino irritable que pueden ser comunes y nos pueden confundir para hacer un diagnóstico certero solamente basado en la clínica. Y eso a veces a todos nosotros cuando estamos en la trinchera y cuando queremos ver a los pacientes, nos confunde y nos lleva a necesitar hacer estudios diferenciales. Una de esas cosas fue lo que nos planteamos cuando hicimos este estudio, que luego comentaremos en los próximos minutos, es cuánto estudio tenemos que hacer. Realmente tenemos que estudiar para enfermedad celíaca cada paciente que viene un trastorno funcional abdominal, cada paciente que tiene intestino irritable. Veremos si podemos aproximarnos a esta respuesta en los próximos minutos. Si miramos estudios de adultos y esto de hace 10 años, los estudios decían que no, que la prevalencia de enfermedad celíaca en pacientes que tenían intestino irritable pero que no eran constipados era igual que los controles. Con lo cual no era, no se justificaba según lo que decían hacer estudios para descartar enfermedad celíaca en un paciente con intestino irritable. Si avanzamos 5 o 6 años más adelante, por el mismo grupo, 5 años después, de vuelta por Vilchei, el mismo grupo, ahora lo que encontraron es que cuando hicieron un estudio, ahora un metanálisis, un systematic review y metanálisis, vieron que sí, que cuando uno veía marcadores de TG, de tipo IGA o antiendomicio, que estos eran más comunes en los pacientes que tenían celíaco, en los pacientes con intestino irritable, es decir, que el diagnóstico celíaco basado en estos marcadores, era más común entre los pacientes de intestino irritable que los controles. Por lo cual eso parecía que cambiaba un poco la cosa. Pero si uno sigue leyendo el artículo y uno dice, bueno, cuáles son los comentarios que hacen cuando hacen la discusión, dicen, sin embargo, la utilidad de hacer el screening, de buscar enfermedad celíaca en individuos con intestino irritable, por lo menos en Estados Unidos, no es clara. Y lo que dijeron es que el problema es que había limitaciones en los estudios que se hicieron, que había heterogeneidad entre algunos de los análisis y que muy pocos de los estudios eran de Estados Unidos. Con lo cual la respuesta, todavía no teníamos una respuesta. Decían, bueno, parece que sí, es más común. Quizás haya que hacer estudios para descartar, sería que los pacientes de intestino irritable, pero no sabemos si eso es así, no parece justificar en términos de costos y por lo menos no queda claro si eso tiene que ser así en Estados Unidos, porque había pocos estudios al respecto. Ahora, ¿cómo trasladamos eso? Ahora, ¿qué pasó con eso en los adultos? Ahora, ¿qué pasa con pediatría? Déjame ver, que no somos antiabonados. ¿Qué pasa con pediatría? Bueno, pues hicimos los criterios ROMA 4, lo que dijimos es que en niños que tenían diagnóstico de intestino irritable con diarrea, había que hacer un diagnóstico diferencial de B, hacer estudios marcadores para enfermedades seriedas. Eso parecería que resuelve el tema, ¿no? Parecería que si uno dice eso, bueno, hay que estudiar a todo el mundo. Pero realmente hizo ese statement, eso que dijimos, y esa recomendación, estaba basada en un solo estudio, un estudio grande, casi de más de 900 pacientes, prospectivo, de 6 años, bien diseñado, pero hecho en Italia. Un solo estudio. Con lo cual, nuestras recomendaciones eran basadas en un poquito de evidencia y mucho en opinión de expertos. Como ustedes saben, la opinión de expertos no es lo más importante. Con lo cual, esto no quedaba saldado. Y menos aún cuando uno mira un estudio que salió un año después, ya hace 6 años, pero el año justo antes de los criterios ROMA, un estudio hecho en Turquía, en el cual dijeron, sí, nosotros encontramos también, como encontraron en Italia, cuatro veces más común. Pero este es un estudio distinto. Es un estudio hecho en pacientes de 30 clínicas, referidos a clínicas gastroenterológicas, pero lo comparaban con lo que se esperaba en la población. No tenía un grupo de control, era un control histórico. Y dijeron, bueno, de esta forma parece que sí, pero mira el P. El P es casi significativo, pero no significativo. Con lo cual, no terminaba de aclarar el tema, parecería que sí, pero el tema no quedaba todo aclarado. Con eso, pensando en eso y con esa duda, siempre nos quedó desde el Instituto de Roma, qué deberíamos hacer. Entonces decidimos hacer un estudio similar, ahora en nuestra población. En Miami, una población que hay gran cantidad de latinos, también de gente del Caribe. Y dijimos, bueno, quizá eso se da en Italia. Ahora en Turquía no se dio tan claro. ¿Qué pasa si vemos otra población? Y lo que pasó es que nos dio un estudio negativo. Cuando vimos los pacientes que en nuestra clínica, nosotros veníamos por dolor abdominal funcional, a todos aquellos que se les hizo estudio de marcadores de TG y IGA para serología y confirmados con endoscopía, nos dio que muy pocos de ellos, de los dolor abdominal funcionales, realmente tenían enfermedad celíaca. Y ninguno de ellos, entre los 84 pacientes de intestino irritable, tenían enfermedad celíaca. Con lo cual, el tema no queda asaltado. No queda claro si es un tema que se da en ciertas poblaciones. Si cambia algo de acuerdo a la población, un estudio fue hecho en Italia, otro estudio fue hecho en Turquía, no tan positivo, el estudio nuestro negativo, diferentes diseños, como siempre, hay que hacer más estudios y ver qué pasa. Porque nosotros sabemos que, en realidad, la enfermedad celíaca existe, los pacientes latinoamericanos, ¿no? Colombia, hay varios estudios de Carlos Velasco, que es donde tenemos más referencias en nuestro hospital, digo, de pacientes más del norte de Latinoamérica o del Caribe, quiere decir que existe, sabemos que la enfermedad celíaca existe, y bueno, obviamente, se esperaba que existiera, con lo cual, el tema todavía no está del todo aclarado, y lo que tenemos que hacer, es hacer más estudios. Y esta nos da una oportunidad, y hoy es una invitación también, a todos ustedes, para realizar sus estudios, y saber si en la población que ustedes manejan, en la población latinoamericana de diferentes países, o en la población de Laspigan, si estos pacientes que tienen, que son vistos por intestino irritable, o por dolor abdominal funcional, tienen más enfermedad celíaca, y informarnos mejor, para cuando nosotros hagamos los próximos criterios Roma 5, con los cuales ya estamos trabajando, para poder una decisión más informada, sobre si se deberían hacer estos estudios o no. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque está muy bien toda esta investigación, pero ustedes dirán, sí, pero yo mientras tanto, tengo que ocupar los pacientes. ¿Qué haces vos? Bueno, yo sigo haciendo los estudios, hasta que los, hasta que sigo, me manejo por estas guías, que son las recomendaciones de los adultos, que son muy recientes, de hace solo unos meses, en los cuales dicen, bueno, a pesar de todo, nosotros recomendamos, testear por enfermedad celíaca, no solamente porque parece ser más frecuente, los pacientes que tienen intestino irritable con diarrea, sino también por las consecuencias de perder un paciente, de perder un diagnóstico, las consecuencias de enfermedades autoinmunes a largo plazo, incluso cáncer, y otros trastornos que, que pueden tener los pacientes de enfermedad celíaca, no diagnosticada, justifica hacer el estudio. Yo no estoy del todo convencido, pero bueno, esto es lo que estamos haciendo, y necesitamos más estudios, para resolver este tema. Mientras tanto, nosotros lo chequeamos. Ahora hay un tema que es más conceptivo, y un poco más difícil de entender aquí ya. ¿Qué pasa con la enfermedad celíaca, una vez, con el dolor abdominal, una vez que el paciente ya es, diagnosticado con la enfermedad celíaca, ya pasamos de la otra etapa, de la evaluación, ya hablamos de la primera parte que les dije, la evaluación del paciente que se presenta a la clínica, con síntomas intestinos irritables, nos pusimos de acuerdo, o un poquito de acuerdo, que quizá todavía tengamos que hacer el testeo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando ya tenemos un paciente con la enfermedad celíaca? ¿Sabemos que está en una dieta libre de gluten? ¿Qué pasa con el paciente? ¿Tiene más síntomas de intestino irritable, o de dolor abdominal funcional, que un paciente que no tiene enfermedad celíaca? ¿O no? Y eso es relevante, ¿por qué es relevante? Porque si no sabemos si fuera, y veremos ahora qué pasa. Si fuera que el paciente tiene más síntomas de dolor abdominal funcional, incluso después que está en una dieta libre de gluten, entonces nos daría un poco de la tranquilidad, y nos ayudaría a entender a esos pacientes que nos dan un TTG, que es normal en el control, en el seguimiento, pero que siguen con dolor abdominal, o que siguen con síntomas. Por lo cual creo que esto es una pregunta relevante, es interesante desde el punto de vista de investigación, pero relevante desde el punto de vista de investigación. Y es relevante porque, como dijimos, como ustedes saben, los criterios y los desordenes del eje cerebro intestinal son dados por una, como lo dice la palabra, por una alteración de este eje, y que pueden empezar o por un desencadenante que se da a nivel del sistema nervioso central, como puede ser un estresante, una situación de estrés, o como puede ser un estresante físico, un estrés físico que puede darse hacia el otro aparato digestivo, como puede ser una infección. Es decir, que pacientes, como sabemos, la causa más común en adultos de desencadenar el intestino irritable es después de una infección gastrointestinal, que muchas veces va a dar. Eso lo sabíamos hace unos años de estudios adultos, pero dije, bueno, veamos qué pasa en pediatría. Eso se da también en pediatría. Y de hecho, encontramos un par de estudios que hicimos que sí, que de hecho, los pacientes, los niños que tienen una infección gastrointestinal tienen una mayor chance, cuatro veces más chance, de desarrollar un desorden gastrointestinal funcional luego de curados. Incluso cuando ya no tienen, cuando ya se curó, se trataron con antibióticos o no, se curó ese trastorno, esa infección gastrointestinal aguda. Luego vieron esos estudios, no solamente los nuestros, pero otros estudios mostrando que hizo no solamente, como hicimos en los otros estudios, que a ocho años, que ocho años después todavía tenía estos síntomas, o cuatro años después tenía estos síntomas, sino estudios que hechos en niños y en adultos mostrando que 16 años después de una infección de Salmonella, los niños que tuvieron una escuela en Italia, que tuvieron una infección gastrointestinal, tenían más síntomas de intestino irritable que los controles, con lo cual a largo plazo hay consecuencias de tener una infección, a veces es banal, una infección gastrointestinal que se da por un día, dos días, o algo así, que se cura y que uno piensa que no pasa más nada, pero como pueden ver en este estudio, en nuestros estudios, hay consecuencias a largo plazo de esto. Ahora eso está claro, ya sabemos que es la causa más común de trastornos de desencadenar intestino irritable en adultos, hay pocos estudios en niños, pero es la causa más común de caos de desencadenamiento de intestino irritable es el tener una infección gastrointestinal aguda. Ahora, ahora quiero detenerme un poquito acá y pensar con ustedes una cosa, si una infección gastrointestinal aguda, que a veces es un poquito de inflamación no más, a veces hay un aumento de leucocitos, un aumento de neutrófilos, pequeña inflamación que se da, una pequeña alteración en las vellosidades con una infección, si esa infección 16 años después el paciente sigue teniendo síntomas de intestino irritable o desencadenó síntomas que se mantienen por 16 años, la pregunta es, si uno tiene enfermedad seria, que esas vellosidades están destruidas, que también hay una inflamación con aumento de leucocitos, que eso puede haber estado durante años hasta que lo diagnosticamos, no será que estos pacientes que tienen enfermedad celíaca también por el mismo mecanismo de una inflamación a bajo ruido persistente o de un daño que aumentó la permeabilidad e hizo llegar, poner en contacto el microbioma o células inflamatorias con los nervios de la pared, no será que la enfermedad celíaca también puede hacer predisponer a tener trastornos gastrointestinales? Esa es una pregunta que durante el tiempo la tuvimos y más que nada cuando miramos estudios adultos en los cuales veíamos que en adultos que estaban en dieta libre de gluten a largo plazo incluso tenían más síntomas gastrointestinales incluso después de la dieta, incluso después de hacer el tratamiento tenían más síntomas gastrointestinales más funcionales que los controles. Eso nos llevó a hacer una par de estudios en los cuales con la hipótesis de que bueno, entonces si alguien tiene enfermedad celíaca aunque se trate con una dieta de libre gluten quizá pueda tener trastornos funcionales. Los estudios adultos decían bueno, parece que tuviera más dolor. Yo decía pero no entiendo deberían tener también y esa era la hipótesis. Pero como todo son hipótesis. Entonces hicimos una serie de estudios para ver si esa hipótesis se comprobaban y lamentablemente o no lamentablemente eso es lo que la ciencia da nos dio negativo. Hicimos dos estudios, un primer estudio en el cual comparamos pacientes después de un año de estar en una dieta libre de gluten con sus hermanos controles que sabíamos que no tenían una serie de acá y nos dio que era negativo que era igual la cantidad de enfermedades funcionales gastrointestinales era similar. No nos quedamos contentos con esto dijimos bueno quizá tenemos que comparar con estudios con niños sanos de la clínica que van a un chequeo general y tampoco nos dio nada. Nos dio más cerca nos dio una una tendencia pero tampoco nos dio como pueden ver en el cargador. Con lo cual los estudios fueron negativos. No nos dio no encontramos una relación que los pacientes que estaban en una dieta libre de gluten estaban predispuestos a desarrollar trastornos funcionales. Algo que no entendíamos pero esto es la ciencia. Uno así va avanzando se plantea hipótesis y sigue avanzando con la investigación. Pensamos que teníamos una hipótesis equivocada pero como todo dijimos bueno esa es la forma de hacer las cosas a lo mejor tener una buena hipótesis y hacer observaciones que no son guiadas y bueno la hipótesis vale incluso defendimos porque nosotros decíamos bueno nos equivocamos pero y estudios que se hicieron en Italia los cuales decían que sí había que se hicieron seguidos de los nuestros que decían no, no, no y él está equivocado sí, se da hay más trastornos funcionales pero cuando los mirábamos no estábamos convencidos porque cuando decían que tenía más trastornos funcionales eso era más que nada el estreñimiento. El estreñimiento es una cosa aparte estreñimiento es común en los pacientes que están en una dieta libre de gluten con menos fibra pero también sabemos que eso existe pero también sabemos que eso existe porque hay trastornos de la motilidad que persisten en pacientes que están en una dieta libre de gluten incluso después que están en esa dieta entonces eso parecía un poco confuso y decía bueno nosotros estamos hablando de trastornos de dolor el estreñimiento es un trastorno funcional pero es una cuestión apana el estreñimiento entiendo que pueda darse más después de una dieta fuera de gluten pero eso es más intuitivo pero los pacientes que están en la dieta fuera de gluten no deberían tener la diabetes abdominal y la hipótesis estaba equivocada eso hasta el año pasado el año pasado vino otro estudio de Italia también en el cual dijo que con una repitiendo nuestros métodos y con una muestra más grande ahora de varios cientos de pacientes con un estudio más grande encontraron que nuevamente si el estreñimiento funcional es más común pero también el síndrome intestino irritable es más común en los pacientes que están en una dieta fuera de gluten que ese por más de un año con lo cual como ustedes ven la ciencia va y viene pero aparentemente sí esa hipótesis era así quizá la respuesta no es clara cuál es la respuesta no la sabemos es como el bolero quizá 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 así es como la ciencia va uno sigue avanzando con los datos que se van dando hasta el momento nos parecería que sí que la hipótesis era correcta al momento parecería que sí lo que tenía sentido en ese momento que pensar que la inflamación que se da en la farmacia sería la alteración de las vellosidades la posibilidad de tener en contacto más un microbioma alterado con los pacientes de la enfermedad celíaca todo eso podría predisponer a tener intestino irritable a tener trastorno dolor funcional eso parece que es así eso tiene una importancia clínica como dijimos al principio para cuando manejamos a nuestros pacientes para no correr a hacer la endoscopía nuevamente o dudar todo el tiempo de los pacientes que nos dicen no, les juro que estoy haciendo la dieta pero igual sigo con dolor igual sigo con diarrea bueno, eso existe porque no hay biomarcadores empezamos diciendo que los trastornos funcionales pero con los elementos que tenemos de la clínica nosotros tenemos y la evidencia que tenemos en nuestros estudios aparentemente sí, eso existe y bueno seguiremos batallando con estos con estos nuevos estudios y uno va sigue pasando el tiempo sin desesperar como el bolero el quizá, quizá va a seguir avanzando y vamos a tener más evidencia ya veremos lo que pasa para los próximos criterios y si no la tenemos hay cosas que son peores ya pueden ver que esperar unos años las hipótesis no es tan malo como el caso de esta situación espero que nunca les pase y creo que la única forma que tengamos que vamos a tener de avanzar en el campo y de trabajando juntos con nuevas investigaciones similarmente que como les dije con la primera parte hablamos de en esta charla del antes y el después en el antes tenemos que trabajar juntos y el después también para entender qué pasa con nuestros pacientes no solamente el tiempo de diagnóstico de enfermedades de intestino irritable si tienen más enfermedad celíaca sino si lo opuesto si en la evolución los pacientes con enfermedad celíaca incluso cuando están en la dieta libre de gluten tienen más intestino irritable y así parece serlo con los instrumentos y los elementos que tenemos y con esto quiero agradecer quiero parar por aquí quedo abierto a sus preguntas y espero vernos en persona de una forma mucho más agradable y darles un abrazo un nuevo año que nos encontremos juntos en el Ecuador en el Congreso de Láspina muchas gracias que nos vemos en la próxima